Un niño acostumbraba ver a su madre bordar. Él se sentaba cerca y siempre preguntaba a su madre qué estaba haciendo. Ella le respondía con cariño qué estaba bordando. Un día el niño miraba el trabajo de su madre desde abajo y con confusión le preguntó, ¿Por qué es tan feo tu bordado? Solo veo hilos feos y desordenados. Ella le sonrió y le dijo con gentileza, ve a jugar un rato. Cuando termine mi trabajo te llamaré para que lo veas desde mi regazo. El niño se fue a jugar pero seguía preguntándose por qué usaba hilos tan oscuros y por qué estaban tan desordenados. Más tarde la madre llamó a su hijo. Hijo, ven, siéntate en mi regazo para que veas el bordado. El niño acudió de inmediato y se sorprendió al ver el hermoso resultado del trabajo de su madre. No podía comprender cómo desde abajo era un desastre. Hilos enredados aquí y allá y arriba era una hermosa obra de arte. Su madre notó su confusión y le explicó, hijo mío, entiendo que desde abajo se veía todo muy confuso y desordenado, pero tú no te dabas cuenta de que arriba había un plan. Yo tenía un hermoso diseño. El niño creció y en un momento en el que sentía que su vida era un caos, un enredo de hilos oscuros, miró al cielo y preguntó, padre, ¿qué estás haciendo? Una voz le respondió, estoy bordando tu vida. El hombre, inconforme con la respuesta, replicó, pero ¿por qué es tan confuso? Todo está desordenado y los hilos parecen muy oscuros. No pueden ser más brillantes. Entonces Dios le respondió con amor, hijo mío, no te preocupes por eso. Ocúpate de tu trabajo y confía en mí. Un día te traeré a mi lado aquí en el cielo y te sentaré sobre mi regazo. Desde ahí podrás ver mi plan y entonces lo entenderás. Confía en Dios y en su plan. A veces sentirás que tu vida es un caos, con hilos oscuros y enredados por doquier, pero lo que no sabes es que Dios, desde arriba, está bordando una hermosa obra de arte. Si te gustó esta reflexión, dale me gusta y compártela. Apoya nuestro canal suscribiéndote y dándole a la campanita. Gracias por ver este video.